Nunca vi que vuelo hasta los camisa roja, no? Marce Bueno, con el traje negro Los de blanco si no, eh, los de No, no, acá era en el todo rojo, digamos El balcón del... Nah, nah, el último tiro Mate cuatro con la... Cinco, seis, siete, mate Con la molotov, ocho, siete ся adentro, o no? Bueno Perdón ni hablar, la está tirando Pipas ¿Qué arma agarra el bisolete? Ahí arriba, ponte uno Sin mirar, pongo un tiro en la cabeza